¿Cómo sería una cuchara? Una cuchara, Margarita. Una cuchara, muy bien. ¿Cómo sería un cuchillito? Ah, ¿ves? Un cuchillito, perfecto. Un cucharón. A ver, un cucharón, muy bien, qué bonito. Una taza, ¿cómo es una taza? Una taza, Margarita. Una taza, mira esa taza tan bonita, esa taza. Una tetera. La tetera, Margarita. Una tetera, ay, está que linda tetera. Mira esa tetera de porcelana que tenemos hoy día. Y también tenemos un salero. ¿Cómo sería el salero? El azucarero. Una batidora que va tan lento, lento. Y ahora más rápido, más rápido, más rápido. Eso, perfecto. Y una olla express. ¿Cómo hace la olla express? Chuchu. ¿Cómo hace? Muy bien, Margarita. Un aplauso para Margarita. Perfecto. Margarita ya tiene todos los pasitos que tiene que hacer en esta canción. Lo único que hace falta...